Amigos míos, los cambios están llegando y hoy tengo información crucial que afectará directamente a tu bolsillo en 2025. No son rumores ni especulaciones, son datos oficiales confirmados por la Administración del Seguro Social. ¿Sabías que el cheque promedio del Seguro Social aumentará a 1,976 pesos dólares mensuales? Pero eso no es todo. Hay cinco cambios importantes que necesitas conocer para proteger y maximizar tus beneficios. Como asesor financiero con más de una década de experiencia ayudando a nuestra comunidad hispana, he analizado cada detalle de estos cambios. Y déjame decirte, algunos de estos ajustes podrían sorprenderte, especialmente si eres uno de los millones de beneficiarios que reciben SSI o SSDI. Lo que más me preocupa es que muchas personas de nuestra comunidad podrían perder dinero si no entienden completamente estos cambios. Por ejemplo, ¿sabías que los límites de ingresos están cambiando para quienes todavía trabajan mientras reciben beneficios? Este es el tipo de información que puede hacer una diferencia real en tu situación financiera. En los próximos minutos, voy a explicarte el verdadero impacto del ajuste por costo de vida del 2.5%, los nuevos límites de ingresos que podrían afectar tus beneficios. Cambios importantes para parejas casadas y beneficiarios discapacitados, estrategias para maximizar tus beneficios con estos nuevos cambios y una sorpresa especial que pocos están discutiendo. No te preocupes si el sistema te parece complicado, estoy aquí para guiarte paso a paso. Al final de este video, tendrás toda la información necesaria para tomar las mejores decisiones para ti y tu familia. Quédate hasta el final, porque el último cambio que voy a compartir podría afectar significativamente tu planificación financiera para 2025. Empecemos con los cambios más importantes que afectarán a millones de beneficiarios como tú. El primero, y quizás el más esperado, es el ajuste por costo de vida que llegará en 2025. Déjame explicarte esto de una manera que realmente tenga sentido para tu vida diaria. Imagina que estás recibiendo el cheque promedio del Seguro Social, ese aumento del 2.5% significa que verás aproximadamente 50 pesos dólares más en tu cheque mensual. Para algunos, esto puede no parecer mucho, pero cuando hablamos de un año completo, estamos hablando de 600 pesos dólares adicionales en tu bolsillo. Pero aquí viene algo importante que necesitas saber. Si eres parte de una pareja donde ambos reciben beneficios, sus pagos combinados aumentarán de 3,114 pesos a 3,089 pesos. Y si estás pensando pero por qué no es más, permíteme explicarte algo que mucha gente no comprende completamente. Este ajuste está diseñado para ayudarte a mantener tu poder adquisitivo frente a la inflación, no necesariamente para aumentar tu nivel de vida. Ahora, tengo una noticia especialmente importante para aquellos que reciben SSI. El beneficio máximo para individuos aumentará a 967 pesos y para parejas llegará hasta 1,450 pesos. Sé que muchos de ustedes han estado preocupados por cómo hacer que estos beneficios se estiren más, y aunque este aumento puede parecer modesto, cada dólar cuenta cuando estamos hablando de presupuestos ajustados. Para nuestros amigos que reciben beneficios por discapacidad, también hay cambios significativos. El beneficio promedio para trabajadores discapacitados aumentará a 1,580 pesos, y para aquellos con cónyuge e hijos, el nuevo promedio será de 2,826 pesos. Este es un aumento que puede hacer una diferencia real en la vida de las familias que dependen de estos beneficios. Pero hay algo más que necesito compartir contigo, y es sobre los impuestos del seguro social. En 2025, el límite máximo de ingresos sujetos a impuestos del seguro social aumentará a 176,100 pesos. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, si eres empleado, seguirás pagando el 6.2% de tus ingresos hasta ese límite, y tu empleador igualará esa cantidad. Pero si eres trabajador independiente, como muchos en nuestra comunidad, pagarás el 12.4% completo hasta ese límite. Déjame contarte algo interesante sobre esto. Hay un debate importante sucediendo ahora mismo sobre este límite de ingresos. Algunos expertos están sugiriendo que deberíamos eliminar completamente este límite. ¿Por qué? Porque personas que ganan millones de dólares al año solo pagan impuestos del seguro social sobre los primeros 176,100 pesos. Imagínate cuánto dinero adicional podría entrar al fondo del seguro social si se eliminara este límite. Ahora, hablemos de algo que puede afectar directamente a quienes están pensando en jubilarse pronto. El beneficio máximo del seguro social para alguien que se jubila a la edad plena de jubilación aumentará a 3,948 pesos. Pero aquí hay un consejo que podría cambiar tu situación financiera. Si puedes esperar más allá de tu edad plena de jubilación, tus beneficios números pueden aumentar hasta un 32%. Esto significa un 8% más por cada año que esperes, hasta 4 años. Para aquellos que están preocupados por las viudas y los viudos en nuestra comunidad, también hay cambios importantes. Una madre viuda con dos hijos verá un aumento en sus beneficios hasta 3,761 pesos y los viudos o viudas que viven solos recibirán hasta 1,832 pesos. Estos números pueden parecer sólo estadísticas, pero representan un apoyo real para las familias que han perdido a un ser querido. Pero hay algo más que necesito que sepas, especialmente si estás pensando en trabajar mientras recibes beneficios del seguro social. Los límites de ingresos están cambiando en 2025. Si no has alcanzado tu edad plena de jubilación, podrás ganar hasta 1,950 pesos por mes o 23,400 pesos al año antes de que el seguro social comience a retener beneficios. Esto es un aumento significativo respecto a 2024 y podría darte más flexibilidad para combinar trabajo y beneficios. Y aquí hay algo que mucha gente no sabe. En el año en que alcanzas tu edad plena de jubilación, las reglas son diferentes y más generosas. Podrás ganar hasta 4,518 pesos por mes o 54,160 pesos al año antes de que se apliquen las reducciones. Y lo mejor es que sólo retienen un peso por cada tres pesos que ganes por encima del límite en lugar de un peso por cada dos pesos como en los años anteriores. Permíteme compartir algo personal contigo. En mis años ayudando a nuestra comunidad con estos temas, he visto cómo estos cambios pueden afectar a las familias de diferentes maneras. Algunos se preocupan por cómo estos ajustes afectarán sus presupuestos mensuales, otros se preguntan si deberían seguir trabajando o jubilarse completamente. Lo que he aprendido es que cada situación es única y es importante entender cómo estos cambios se aplican a tu caso específico. También es crucial mencionar algo sobre la prima de Medicare parte B. Aunque hoy nos estamos enfocando en los cambios del seguro social, es importante recordar que cualquier aumento en la prima de Medicare parte B en 2025 podría reducir el impacto positivo del ajuste por costo de vida. Por eso es tan importante estar informado y planificar con anticipación. Y hablando de planificación, hay algo que quiero que todos tengan en cuenta. Estos cambios que estamos discutiendo hoy son sólo una parte de la imagen completa. Es fundamental que cada uno de nosotros tome un momento para revisar nuestra situación financiera completa. ¿Estamos maximizando nuestros beneficios? ¿Hemos considerado todas nuestras opciones? Entendemos cómo estos cambios afectarán nuestro presupuesto mensual. Recuerda que el seguro social es sólo una parte de tu plan de jubilación. Si bien estos cambios son importantes, también debes considerar otras fuentes de ingresos, ahorros y gastos. La clave está en tener una estrategia integral que te ayude a mantener tu calidad de vida y seguridad financiera. Antes de concluir, quiero enfatizar algo muy importante, estos cambios que hemos discutido hoy son oficiales y están confirmados para 2025. No son rumores ni especulaciones. Sin embargo, siempre es una buena idea mantenerse informado y consultar directamente con la Administración del Seguro Social sobre tu caso específico, ya que las circunstancias individuales pueden variar.